Buenas noches, 11 personas fueron llamadas a declarar en la Procuraduría en el proceso abierto contra el ministro Germán Vargas Lleras porque al parecer recibió colaboración de grupos al margen de la ley. Se trata de establecer si Vargas Lleras aumentó su votación en Casanare cuando aspiró al Senado en el año 2002. Noticias RCN obtuvo copia de auto de apertura de la investigación contra el alto funcionario. Empresarios, políticos regionales y extraditados habrían colaborado en la obtención de votos en esa zona de los Llanos Orientales. Exclusivo RCN. Según la investigación de la Procuraduría, 11 personas entre las que están políticos, narcotraficantes y empresarios se habrían encargado de conseguir los votos para la campaña de Germán Vargas Lleras al Senado en 2002 en Casanare. El documento obtenido por Noticias RCN señala que es sospechoso que la mayoría de los mencionados aparezcan en procesos penales por parapolítica y con nexos con Germán Buitrago o Ales Martín Llanos. En la investigación aparece en esto Ramón Caro Chaparro, detenido en Brasil hace dos años y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. También son señalados los exgobernadores de Casanare, Miguel Ángel Pérez Suárez, condenado por la Corte Suprema de Justicia a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito, y William Pérez Espinel, destituido e inhabilitado por 20 años por la Procuraduría por nexos con alias Martín Llanos. Los hermanos Milton y Javier Álvarez, exalcaldes de Tauramena, están incluidos en las pesquisas entre las personas que habrían contribuido a la campaña de Vargas Lleras al Senado. Según conoció Noticias RCN, la Procuraduría llamó a declarar a estas 11 personas. Igualmente le pidió a la Registraduría un informe sobre los votos que Cambio Radical obtuvo en 2002.